Uno de cada tres niños en España se encuentra en riesgo de exclusión social y las ayudas del gobierno no son suficientes para atajar el problema. Save the Children alerta de que solo reducen la pobreza infantil en 6,9 puntos, el segundo peor dato de Europa. Si nos comparamos a Irlanda, un país que también ha sufrido una crisis bastante fuerte, muy similar a la de España, sus prestaciones sociales son más sólidas y han conseguido reducir la pobreza infantil en 32 puntos. La crisis económica ha agravado la situación y no solo por la tasa de desempleo, sino por la precariedad laboral. Nuevos pobres o trabajadores empobrecidos, personas que tienen trabajo pero que a pesar de eso tienen verdaderas dificultades para sacar adelante a su familia. Y alerta de que el problema no es solo de falta de dinero, sino de derechos. Los niños no ven cubiertas necesidades básicas de alimentación, vivienda o ropa y no se pueden permitir actividades de ocio como el resto de niños. Por eso hacen una llamada de urgencia al gobierno, porque entienden que es un problema de Estado y es necesaria voluntad política. Lo que pedimos es un avance en términos de alcance, de generalización de las ayudas, un avance en términos de cuatres.